Hola gentecita Hola gentecita espero que se encuentren muy 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 bien Ahorita estoy con mi amigo Juan Salas Salas, cocinas todo eso Estoy con mi amigo Juan Salas Este, quiero invitarlos antes que empecemos con este video Que es un poco grosero Les voy a dejar todas sus redes sociales A la portecita que va a hacer unos videos bien bien padres Para que vayan y lo chequen ya este Tengo rato pidiéndole videos que va a hacer una Oh dios que estoy diciendo Estoy dormido ¿Quieres continuar? Estoy nervioso porque soy la persona más guapa que se ha pegado frente a esta cámara en este video ¿Sabes? No mentira Es mentira Es que tengo mi autoestima muy bajo Tengo que hacer algo No mentira la verdad es que estoy orgulloso Ya me voy a dejar de sentar Les voy a dejar todos sus redes sociales en esta partecita de aquí abajo Para que le den una oportunidad Vayan y visiten su canal Esta super padre el contenido que sube Y la parte 2 de este video va a estar en su canal Para que vayan y se suscriban Para que lleguemos Yo creo que sería excelente que todos llegáramos a los 200 mil suscriptores al mismo tiempo Claro Pero como vuelven en el titulo de este video El video de ahora es coger, matar o casarse Yo creo que debería ser besar, matar o casarse ¿Qué besar? Esta muy grosero coger Osea coger Hacer el amor, matar o casarse Hacer el amor, matar o casarse Ok Hay que hacer la diferencia Si no Con otro No, no, no Y bueno vamos Este no tenemos papelitos ni nada Pero aquí tenemos a la producción Que nos va a estar diciendo los 3 youtuber Y nosotros vamos a responder Quien es y por qué ¿Vale? Osea no puedes así como que Porque quiero Y comenzamos Producción Tienes a Miley Cyrus Emma Watson Y Yuya No mames Bueno yo primero Yo creo que mato a Miley Cyrus ¿Por qué? Porque tiene mucho estilo Pero me parecía más bonita cuando era normal Es normal Se le sopó un tornillo O simplemente empezó a ser ella Pero es que Emma Watson está más bonita No es que Hannah Montana rifaba Yo vi todas las temporadas No mames Hannah Montana Bueno Pero Emma Watson Pásame la serie Me cojo a Emma Watson Y me caso con Yuya Ah Haces el amor con Emma Watson Hago el amor con Emma Watson Y me caso con Yuya Porque es una persona muy bonita Yo me caso con Yuya Porque quedaría millonario Si se muere No, no Me caso con Yuya Porque la amo El amor de mi vida Yo la amo más Ariela este Ariela el amor También con Emma Watson Creo que es lo mismo Y mataría a Miley No tengo nada en contra de ti Miley Simplemente que Quien va Quien va Quien va a la siguiente Producción Ok Tenemos a Mare Bautista Y Pablo Caramillo Y Pani Y el dinosaurio morado Ay que obvio Al ultimo lo mato Mira Mato a Mario Bautista ¿Qué? Osea déjese que me animo Cuanta la Esa es una No Agárrenme 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 ¿Qué? No 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 tengo nada en contra de Mario Bautista Solo que Te mataría Wey es que Barney Wey no mames Barney Ah dejiste Barney Le vas a hacer el amor a Barney Osea Qué bien chido Nesta ya no me hables Mario Bautista te amo Si vas a ver este video La verdad no sé si Mario Bautista la tiene pequeña o la tiene grande ¿Qué? ¿Con qué le toquen el cuerpo? Pero también Pero también Tiene una No Corte Y obviamente me caso con Juan Pablo Caramillo No tenemos la misma opinión Me caso con Juan Pablo Caramillo porque también quedaría rico No 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 sé porque también soy fan de Juan Pero yo haría el amor con Mario Bautista No Barney es cool Y a Barney lo mato a Rino mi infancia Presión Bueno Tenemos a Rino Roja ¿Qué es Rino Roja? Es una chava que hace pajita Ok La mato Bueno no es que me tienen que ubicar mejor Rino Roja en Montcuerda Tenemos a Cristiano Ronaldo Esaú Marujo Uy Esaú Y Peter Languila ¿Por qué haces eso? A Peter Languila lo mato Wey cojo a Esaú Barco No digas el amor Esaú No digas el amor Esaú Estoy tratando de hacer contenido para niños de 12 años para ahora Pato a Pinter Languila y me caso con Ronald No Me caso con Esaú Porque Esaú es más tierno Ay no No dijiste que me coges Y me cojo A mí no me vas a hacer el amor Es que Ronaldinho está Es que Ronaldinho está Es que Ronaldinho está mamado ¿Y me mamando? Pero tiene cara de Y la verdad no sé si sea como No, me cago a Ronaldinho, no sé Cristiano Es Cristiano Ronaldo Bueno, me cago a todos los sintonizados Fin de la conversación Le voy a la América y ni siquiera conozco ninguno de los de la América Sí, no, es que Otemos Sánchez no era que iba a ser así Otemos Sánchez Ok, va mi turno Yo me caso con Esaú Marujos De hecho Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo A mí me casaré contigo con Juan No ¡Vámonos! Este, hago el amor con Cristiano Ronaldo Ay no me copes No lo conozco, pero pues es un balista Cámbiale poquito Le saco dinero Tiene unas noticias Tú a él lo ibas a matar Para que te cagan sus bolitas Pero me lo cogí wey Te hiciste el amor, por Dios Te hiciste el amor ¿Y quién era el otro? A mí ya tenía unas cosas Peter Languila Peter Languila lo mato porque siempre dicen que hay cual es Oye, espera, Peter Languila está así Tiene cara de actor Tiene toda la cara de actor No se nota ¡Forsión! Tenemos a Lord Ariana Grande Y... Britney Spears A mí mato a Lord Me... Tengo relaciones sexuales con ariana.. No, Britney Spears Me caso con Ariana Grande por el simple y sencillo hecho de que es super rica, entonces me vamos a tener Wey Lorde es lo que me gusta Entonces después la puedo matar y quedo Mato a Lorde también Este... Ya vine a copiarme otra vez Ah, voy a amor con Payne No, pero... Porque me dice que soy su fan No sé, siento que es amor Y como quería mejor pareja con Ariana Para casarme Y teníamos bien en la iglesia Y luego... Los dos con cabello blanco ¿Por qué me copias todo? No, te estoy copiando Porque yo primero contesto Producción Producción Tenemos a Eugenio Derbez A Chabelo Y a Robert Downey Jr Yo mato a Robert Downey Jr Los mato a todos a la puta Por favor, ya Yo creo que me cojo Chabelo Ah, por el amor con Chabelo Porque no habría nada O sea, sería como... No, esta... De segunda... Chabecitos Es lo más sencillo O sea, les hablaría más chido Wey, entienden que son niños Ya, wey Estamos hablando de coger, cazar o matarse No, hacerlo Y me caso con Eugenio Con Chabelo Sabes que este video no me han terminado nunca Ok Voy a quedar oculto, wey Sí, va a quedar oculto Me caso con Eugenio Derbez Porque es rico Estoy un interesado, maldito Yo también me caso con Eugenio Derbez No, no, no ¿Por qué? Hago el amor con Eugenio Derbez Porque es lo que está como mejor ahí O no sé quién sea el tercero Es el de Iron Man Está bien No, el amor con el... Me caso con el de Iron Man Y mato a Chabelo Porque me cae mal Porque pues matar a Chabelo sería como... Oh, un logrado muy grande No, no, no O sea, sería como un muerte natural La persona número uno Yo creo que no lo mataría La gente pensaría que fue una muerte natural No se crea Chabelo Ya sabes que me encanta que va a mi video ¡Te amo Chabela! Y bueno, antes de irte, eso ha sido todo por el video de hoy Recuerden que está la parte dos En el canal aquí de mi amigo De mi mejor amigo Es mi amigo Cada semana que me quedan para mí Para que vayan todas sus redes y las estranes En verdad, les insisto Hay que darle una oportunidad a los que no Aparte sus videos están bien, bien, bien padres Este... Y está guapo Gracias, Sao, te amo Tenos 20 pesos Ahorita te pago Sí, para que se pasen a sus redes sociales Suscríbanse Síbanse, denle like Él contesta todo ¿Estás consciente? Estoy diciéndole a toda mi gentecita Que todos los que vayan a contestar A todos los que me van a contestar No importa la hora No importa que esté dormido No importa que esté cagando Yo puedo contestar cagando Tú puedes hacerlo también Este, durante un tiempo va Un mes Un mes, ok Entonces yo te reto a ti A tener el cabello blanco Platinado Durante un mes No, ¿cómo crees? Si lo tienes que tener Va, va, va Hecho Va Cosi, o sea, es su palabra, eh O sea, si no lo hace Yo no lo voy a ver mañana No, no va a ser youtuber No, en verdad Y pasense todos al canal de él En verdad Me dio mucho gusto Que estuvieras en mi canal Me llama Juan Sala A mí no ¿Dónde estás? Me dio mucho gusto Estás conocido No te creas, yo te amo mucho No sé lo que haces Y bueno, nos vemos Hasta la próxima semana Les mandamos un abrazo Y nos vemos en un abrazo De Ale Chao Chau 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 ¡Gracias!